Hola compañeros bibliotecarios y coordinadores estatales de todo el país, la DGB los felicita por los esfuerzos que realizan en este momento de contingencia sanitaria, en donde todos los servidores públicos debemos de trabajar para un bien común. Dejemos a un lado la competencia y la envidia que la globalización proponía como columna laboral y pensemos en la solidaridad, en el bien común. Siguiendo esta ideología, la DGB diseñó el programa Bibliotutor, el cual consiste en videos de 5 minutos donde los bibliotecarios ayudan, de manera remota, a niños de todo el país a realizar las actividades que sus libros de texto les solicitan. La meta es clara, a auxiliar a la comunidad estudiantil y docente para mejorar sus habilidades y que ello redunde en una mujer y un hombre nuevo, conscientes de los derechos humanos. Pero, ¿cómo participar en el proyecto Bibliotutor? Primero, crea una cuenta de Dropbox para poder descargar la carpeta de tu estado junto con todo el expediente del portafolio de trabajo. Segundo, lee el archivo Proyecto Bibliotutor, en donde se explica cuál es el diagrama de flujo para el desarrollo de las bibliotutorías. Tercero, diseña tu laboratorio de humanidades digitales con tus coordinadores regionales o el personal de la coordinación o biblioteca central más cercano. Además, selecciona los bibliotecarios que se convertirán en bibliotutores. Toma en cuenta la experiencia de ellos en el uso de redes sociales y los videos que generaron para viralicemos la lectura. Para esta primera etapa, cada estado necesita hacer un número de videos que está señalado en la carpeta total de videos. Puedes organizar el número de integrantes de tu laboratorio de humanidades digitales tomando en cuenta aquella necesidad, pero te recomiendo que invites a todo aquel que veas interesado. Tal vez coordinador, en un futuro es buena idea dar la identidad a tu laboratorio de humanidades digitales con un logo, escudo o lema para crear una imagen de tu colectivo. Cuarto, capacita a todos tus bibliotutores sobre el proyecto bibliotutor. Comparte los expedientes y asigna los videos que deberán realizar. Para grabar el video toma en cuenta lo siguiente. Todo parte con la lectura del archivo que inicia con la palabra video. Este archivo contiene la información de la actividad que van a realizar. Al inicio, el texto señala el bloque, el grado y la materia. El primer párrafo nos indica toda la información para localizar las actividades y termina con la página del libro de texto que deben consultar junto con su link. Es importante tener siempre claras las actividades del libro de texto, porque de eso trata la bibliotutoría. Ahora bien, las actividades son múltiples en aquellos libros, por ello es necesario que observes el cuadro actividades didácticas, que se encuentra unas líneas más abajo. Pon mucha atención en la columna video, tiempo, actividades, porque es ahí donde se encuentra la información de las actividades que el bibliotutor debe desarrollar en el video. Te repito, los bloques y los temas tienen más de un video, por eso hemos enviado varios archivos video, donde señalamos cuáles son las actividades que aparecerán en cada uno. Al identificar las actividades y encontrarlas en el libro de texto, ahora diseñarás un pequeño guión para la grabación. Para ello hemos incluido el archivo guión para grabar las bibliotutorías, que te servirá como un machote para el trabajo. Coordinador, solicita a tus bibliotecarios, los que ahora son bibliotutores, que toda esta planeación se resguarda en un expediente y ofrécele una copia a la DGB de ello. Nos referimos al guión final, los materiales que se utilizaron, los dibujos, etc. Esto servirá de apoyo a los futuros bibliotutores que se integren, así como funcionarán como base para actualizar sus contenidos en un futuro. Ahora sí, después de realizar la planación, tener el guión y seguir las indicaciones marcadas, el bibliotutor está listo para grabar el video. 5. Cuando el bibliotutor te envíe sus videos, deberás revisar que los contenidos y el formato sean los adecuados. No te preocupes por las cortinillas de inicio y fin del video donde se señalan los créditos de todos los integrantes, la DGB se encargará de editar y colocar esta información. 6. Envía a la DGB el video. Lo puedes hacer por diferentes medios. Tal vez el más sencillo es con Google Fotos, pero también puedes utilizar Dropbox o Mega para hacerlo.